Acompáñanos a la gran convención del Centro Unido de Detallistas, del 6 al 8 de agosto en el Conquistador Resort en Fajardo, con exhibidores de productos y servicios, y amplias oportunidades de negocios, seminarios, actividades recreativas y el mejor talento musical. Luis Enrique, Límite 21, Melina León, Giselle y la Comedia de Alexis Valdés. Información y reservaciones 768-5000. Convención del Centro Unido de Detallistas.